Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video que ustedes me han pedido bastante. Veo muchos comentarios de ustedes que cómo pueden instalar Phantom en su dispositivo para poder usarlo con la aplicación de Snapchat. En esta ocasión yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y también pertenezca a esta maravillosa familia de Castro iOS. También no olvides darle like y compartir este video con tus amigos porque es sumamente importante para nuestra comunidad. Así que vamos con el logo y comenzamos con el video. Requisito para hacer este procedimiento es que deben tener el jewelry porque Phantom hace unos días o hace unas semanas atrás lo podíamos instalar en nuestro dispositivo sin la necesidad de tener el jewelry pero Apple ahora ha cerrado esa posibilidad y no es posible por el momento instalar dicho tweet en nuestro dispositivo. Por eso es que yo les estoy mostrando esta alternativa para todos aquellos que tienen jewelry. En la descripción de este video yo les voy a dejar el link a mi video de cómo hacer el jewelry en iOS 9.3.2 y iOS 9.3.3. Una vez ustedes tengan el jewelry en su dispositivo con la aplicación de Snapchat instalada nos vamos a Cydia y buscamos este tweet que ustedes están viendo en pantalla. Phantom para Snapchat. Una vez ustedes lo hayan encontrado le damos instalar, confirmar. A mí me sale así porque ya lo tengo instalado. Después se hará un restring en su dispositivo y solamente tienen que ir a la aplicación de Snapchat y aquí ustedes verán todas las opciones que nos brinda este tweet. Como ya ustedes saben, este tweet nos da la posibilidad de nosotros poder postear fotos directamente desde la que nosotros tenemos en nuestro carret. También lo podemos hacer con videos y otra cosa que podemos hacer es enviarla a nuestros amigos muy fácilmente. Aquí si nos vamos a ajuste y nos vamos a dice configuración de Phantom podemos ver que aquí están todas las opciones que ustedes pueden configurar a su antojo. Yo no se la voy a enseñar. Esto es cuestión de ustedes que ustedes vayan una por una mirando las opciones que a ustedes le convienen o la que ustedes quieren usar. Otra cosa que les quiero mencionar es que si quieren tener este tema que yo tengo en este dispositivo les voy a dejar el nombre en la descripción de este video para que ustedes lo descarguen. Yo les voy a dejar este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado y que puedan instalar este famoso tweet en su dispositivo con Jevore. Yo espero que este video les haya gustado. Como les dije al principio, suscríbete para que pertenezca a esta maravillosa comunidad de Castro iOS. También sígueme en mis redes sociales que te la dejaré aquí debajo en la descripción de este video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.